Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Carrasco, monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto, y vamos a dar inicio a la duodécima clase de trompeta para la Orquesta Juvenil de Puente Alto. En esta clase vamos a continuar trabajando armonización de escalas. Esta vez vamos a ver la armonización de la escala menor natural. Vamos a analizar cada acorde que se forma a partir de cada grado. Vamos a trabajar de las mismas tres maneras que trabajamos en la escala mayor. Primero sin articulación, luego ligando y luego articulando, en los doce tonos. En este caso vamos a pedir un préstamo en la escala menor armónica, le vamos a robar el quinto grado y se lo vamos a colocar a este ejercicio. Para que se nos genere algo de tensión. Y además que en general vamos a ver el quinto grado como si estuviéramos en la escala menor armónica. Pero se los voy a explicar ahora cuando lleguemos al quinto grado. Entonces analicemos desde el primer grado los acordes que se forman. Tenemos el primer acorde, primer grado, vamos a tomar como ejemplo la menor. Primer acorde es acorde menor. Primer grado menor. La, do, mi. Segundo grado, acorde disminuido. Si, re, fa. Si, re, tercera menor. Re, fa, tercera menor. Por lo tanto acorde disminuido. Entonces, segundo grado disminuido. Tercer grado. Acorde mayor. Tercer grado mayor. Cuarto grado. Acorde menor. Re, fa, la. Quinto grado. Nos queda un acorde menor. Estoy en el modo menor natural. Sol, mi. Sol, si. Mi, sol, si. Acorde menor. Entonces acá vamos a pedir un préstamo del séptimo grado a la escala menor armónica. En este caso estamos en la menor. El séptimo grado es La, si, o, re, mi, fa, sol. Lo vamos a hacer sol sostenido. Para que nos genere tensión. Entonces vamos a hacer Mi, sol sostenido, si. Y así nos queda una tensión Que nos pide resolver a la menor. Quinto grado entonces nos vamos a hacer mayor. En todas las tonalidades. Para que quede mayor Simplemente tenemos que alterar El séptimo grado de la escala que estamos viendo. En este caso la menor. Alteramos el sol. Y luego hacemos el acorde del quinto grado con esa nota. Mi, sol sostenido, si. Sexto grado Mayor también. Seguimos ahora con la escala menor natural. Sexto grado Mayor Séptimo grado Mayor también Dentro de la escala menor natural. Y volvemos al primero. Entonces sería Primer grado menor Segundo Disminuido Tercero mayor Cuarto menor Quinto mayor Prestado Desde la escala menor de armónica Sexto Volvemos a la menor natural Mayor Séptimo mayor Y primero Entonces ojo con ese quinto grado Que nos quede siempre mayor ¿Ok? Acorde mayor Recuerden Tercera mayor Y tercera menor Vamos a Hacer Trabajar entonces Primero sin articulación En negra 60 En seis cuartos O sea Un Dos Tres Cuatro Un Segundo Tercero Cuarto Etc Es difícil Tocar piano Y Mancar Vamos con La menor Un Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Siguiente tonalidad Mi menor El sexto grado sería Si mayor Un Dos Tres Siguiente tonalidad Si menor, quinto grado sería F sostenido mayor. F sostenido mayor. Siguiente tonalidad, F sostenido menor. Quinto grado, F sostenido mayor. Un, dos, tres, cuatro, cinco. F sostenido mayor. F sostenido mayor. F sostenido mayor. menor. El quinto grado sería sol sotería mayor, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 10, 10, a 15, 12, 3, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 20, 29, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 29, 20, 21, 22, 24, 25,. Siguiente tonalidad vamos a hacer Sol sostenido menor Quinto grado nos quedaría Re sostenido mayor Un Dos Tres One Un Dos ¡Gracias! 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 Siguiente tonalidad Mi bemol menor Quinto grado nos quedaría Si bemol mayor Un Dos Tres Cuatro B B B B B B B B B Siguiente tonalidad Si bemol menor Quinto grado Famos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siguiente tonalidad Fa menor, dominante, Do mayor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Recuerden que si les queda muy pesado continuar armonizando desde ciertos registros arriba lo pueden transportar una clave más abajo Continuamos con Do menor, quinto grado Sol mayor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Continuamos con Sol menor Dominante, dominante, Re mayor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Siguiente tonalidad Re menor, quinto grado, la mayor 1, 2, 3, 4, 1 Re menor, quinto grado, la mayor Ahí vimos el círculo de quintas Tocando el modo menor Natural Con el quinto grado Del modo menor armónico Ahora vamos a trabajar lo mismo Pero ligando todas las notas Conectándolas Preocupándose de que el flujo de aire Sea continuo Que no haya variaciones Y subimos el pulso A negra 80 Partimos con la menor Ahora el dominante ya se lo saben Así que no se los voy a ir soplando 1, 2, 3, 4, 1 2, 2, 3, 4, 1 Siguiente tonalidad Mi menor 1, 2, 3, 4 Siguiente tonalidad Si menor 1, 2, 3, 4 1 Siguiente tonalidad Fa sostenido menor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siguiente tonalidad 2 sostenido menor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siguiente tonalidad La bemol menor O sol sostenido menor 1, 2, 3, 4 Siguiente tonalidad Siguiente tonalidad Mi bemol menor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siguiente tonalidad Si bemol menor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siguiente tonalidad Fa menor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siguiente tonalidad 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 Sol menor 1, 2, 3, 4, 5 Y nos quedaría Dm 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Y ahora viene la tercera etapa Que tocamos articulando en negra 1, 2, 3, 4, 5 Negra asiento Mismo círculo de quintas Partimos por la menor 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Siguiente tonalidad, Mi menor, conectando lo mejor posible las notas Recuerden que estamos haciendo un solo flujo de aire y estamos articulándolo Como si estuviéramos tocando el hígado, pero vamos articulando con la lengua No separando los flujos, sino que Vamos con Mi menor Un, dos, tres, tres Un, dos, tres Siguiente tonalidad, Si menor Un, dos, tres Un, dos, tres Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Siguiente tonalidad, La bemol menor Un, dos, tres Un, dos, tres Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Siguiente tonalidad, Mi menor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Siguiente tonalidad, Si menor Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Siguiente tonalidad, Fa sostenio menor Un, dos, tres Fa sostenio menor Un, dos, tres Y, tres, cuatro en esta tonalidad Sol menor y finalmente Re menor 1, 2, 3, 4, 5 Esa sería entonces la tarea Escala menor natural Es importante saberse todos los acordes relativos a las escalas mayores y menores porque nos da una visión más estructurada de la música Digamos que a la hora de tocar por ejemplo podemos memorizar en vez de nota por nota podemos memorizar estructuras Se hace mucho más fácil También para entenderla para la lectura también nos va a servir y sobre todo en estos tiempos en que en general estamos tocando solos nos puede servir mucho por ejemplo para componer música para inventar para crear nuestra propia música tener esta información sirve mucho como herramienta para construir o acompañar melodías Entonces les deseo mucha suerte con este estudio cuídense mucho y nos vemos en clases ¡Adiós! ¡Adiós!